Pero Carla no se va a enterar, ¿no? No, porque se va a enterar, eso va a quedar entre nosotros Si ninguno de los dos habla o dice algo, tú sabes que... O sea, va a quedar entre nosotros Ah, si se va a enterar a tu amiga de año, o sea, si se entera no va a matar Ya, pero no se va a enterar, tranquilo, ¿por qué te asustas? ¿Cuánto tiempo te demoras en llegar? Demoraré... 30 minutos, 20 minutos ¿Cómo 20 minutos? ¿No puede ser en menos? Pero me espera, es lista ¿Y vas a ser papá? ¿Por qué no puedes ser? Amor, pero si... No, no puede ser, porque mira, nosotros tenemos poco tiempo, así que... No, no puede ser, yo me cuido siempre, además Tú eres la que no te has cuidado, o no sé con quién te has metido, pero no, no Ahorita no estoy preparado para eso, no Perdóname, pero no es mi responsabilidad Ya, escúchame, ¿vas a hacerte cargo o no vas a hacerte cargo? No, no voy a hacerme cargo, no, 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 no puedo Es que sabes lo que pasa, que yo realmente si te vuelvo a ver, caigo Bueno, eso ya lo sé, ya Pero, bueno, al final, ¿llegas o no llegas? ¿Llegas con todo? ¿Tú también llegas a todo? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero dime, ¿dónde quieres llegar? Sé directo Si te digo que quiero ir a un lugar más tranquilo para conversar en persona, tú ya sabes a qué me refiero No, no sé, por eso te estoy preguntando Ya, mira, te quiero invitar al... Al te lo dije Ya, esa era nuestra clave, nuestra palabra clave, tú lo sabes Es que tú sabes que a mí no me gustan mucho las fotos, pues Y yo solamente te quiero a ti nomás Ah, pero qué bien, te tomas las fotos en el gimnasio, frente al espejo, sin polo Tú no me estás... Solamente son un par de fotos, nada más y ya Bueno, si son un par de fotos, súbeme Súbeme hoy Quiero ver Ahorita voy a ver tu estado Quiero que me subas ahorita Oh my God Una foto besándonos, no es que una foto alejaditos, no, 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 no Una foto dándonos un beso, abrazados Y me vas a poner un testamento o algo bonito, ¿ok? ¿Cómo que voy a ser abuelo? Que no quería verme hasta que traiga un anillo Y sí o sí va a hacer presión para que me case con ella Tenderte pagar el matrimonio, papá, lo siento Tú tienes un montón de cosas ahí en tu cuarto Que puedes vender Si quieres tu plata, tienes tu Playstation Tienes para vender un montón de soncieras que tienes ahí Papasías que te compran en portadas Pero papá, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a vender mi Playstation? ¿Con qué voy a jugar? Y mi zapatillo es con qué voy a lucirme en la calle ¿No, papá? ¿Vas a jugar? Oye, tú Te vas a pagar solo Entonces, para tener un hijo, tú me quedan a jugar Me he visto saliendo del suite hotel todavía A ti no te llevan ni siquiera al cine Mira, del suite hotel Es rubia, alta ¿Flancona? Sí Y por lo visto bien guapa Salieron de la mano todavía Felices Ahí, ahí Ahí ingresan felices los tres Este güey de mierda Vamos a jugar y vamos a meter con su Playstation 3 Ya, bueno Porque eres tú Y te considero como un buen amigo No, otra vez con mi amigo Mi amigo ¿Qué amigo? Mami, escúchame Mira, yo te quiero decir una cosa Bien sencilla Tú a mí me gustas Yo a ti te gusto Sí o no Porque feo no soy Ya, tampoco Mi vieja me ha hecho con cariño Ya, está bien Vamos Ya, vamos Tú me dices Vamos para otro lado Vamos de frente al Wimbledon Oh my God ¿Te parece? Yo invierto ahí Me gustan los hombres Tengo sentimientos encontrados junto a él Y siento que me está apoyando en este proceso ¿Quién es? Claro, no estás escuchando ¿Te acuerdas cuando te decía que íbamos a jugar FIFA en su casa? Sí, sí me acuerdo Pues en verdad no íbamos a jugar FIFA Jugábamos de otra forma ¿Pero cómo vas a decir que nos gustan las mujeres? Y todas las semanas Todos los días volvemos Todos los días pasan Es que claro Cuando lo hacemos pienso en Luis Carlos Oh my God ¿Por qué? ¿O me engañas? ¿Me engañas? Claro, es que antes de casarnos Antes de comprometernos Tenemos que empezar a convivir Si no, ¿cómo? Es un futuro todavía más adelante O sea, yo creo que Primero hay que planificar ¿Cómo voy a hacer toda mi vida? Yo ya planifique Yo ya planifique por los dos Así que de verdad Eso no te preocupes Realmente sí te amo y eso Pero se me hace Extraño que tú me digas Que estás embarazada Pues no sé No sé Pues todo lo que tú quieras La verdad Yo pienso que yo Ni siquiera tengo que ver ahí Si quieres hacemos una prueba A ver si es vivo Sí, pero ¿Por qué no me dijiste esto antes? O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Sientes algo por mí o algo? Es que Sí Sí, sí me gusta Pero O sea, que Yo estoy saliendo con este chico Y en verdad Me llevo súper bien con él Estudio en ingeniería Estudio en ingeniería O que he ganado nada Son millonarios No, todos Eran unos cuantos payasos El resto El resto hace un montón No, yo quiero ser Quiero ser tiktoker de viaje A bailar por todo el mundo Grabando mis viajes No, no Mira, aquí no es tu carro Y tu departamento ¿Tú no lo vendes? No, no, no ¿Qué? ¿Hasta cuándo te voy a hacer manteniendo? Solo 10 mil ¿Quién te vende mi carro? Perdón, de verdad Pero mira ¿No sabes cuántos chicos Me comentan Y me responden Las historias también O cuántos chicos Quisieran estar conmigo Y tú vienes acá Y me terminas por llamada Y me dices Que no te gusta Es formación Que quieres más libertad Y estas cosas Sí, lo sé Y créeme Puedes responderles perfectamente Pero respétate De verdad Tienes que tomar responsabilidad De esto La tomaría Si en verdad Si es que era un niño Pero no Yo fui a la clínica Y me hice una prueba de sangre ¿Sabes qué? Le voy a llamar a tu mamá Le voy a decir la verdad de esto ¿Cómo? ¿Estás hablando en serio? ¿En dónde? Sí Le voy a llamar a tu mamá Tu papá Tu tío Hasta tu abuela Espera, espera, espera Espera, espera Le voy a decir que eres un cobarde Que no quieres aceptar la paternidad Mira, el lunar todavía Porque todos tienen lunares Pero tatuaje Y que una mujer se puso el mismo tatuaje que tú Deja de estar inventando mamás Deja de estar inventando mamás Ya te dije que no No, mira, ¿sabes qué? De verdad A mí no me importa Además Hoy se cancela todo Y lo que te digan de mí no me importa Aparte la tiene chiquita Oh my God No me va a poner los cachos Así como lo hizo contigo Oh my God Que no, que Que bueno Me imagino que en el pasado No se ha enamorado de verdad Pero como te digo Tenemos varias cosas en común Me la paso súper bien con él Quédate con él Quédate con él Tú sabes que tengo flaca Telepresentado Hemos salido a toñar los tres ¿Qué estás hablando? Llevas dos meses O sea, no es nada Dos meses es poquito tiempo Tú me conoces más años a mí O sea, me conoces de hace tiempo O sea, me conoces todo Tenemos más confianza Aparte Obviamente que no le vas a ir a contar No se va a enterar Hoy día en la noche Nos podemos ver, conversar Y te lo voy a decir En tu cara Lo que realmente siento Mira, se me está terminando Ya, ya Sería mejor que esto Acaba cada una vez ¿Sabes qué? La verdad Yo también te he hecho infiel Bueno, ¿se me has hecho infiel? Bueno ¿Qué? Normal Es por tu lado Pero puta ya No, no, no ¿Qué estás diciendo? Yo no te he sido infiel Yo no te he sido infiel ¿Qué dices? Bueno, ya No, no Oye, no me jodas Esto era una broma Esto era una broma Uy, pero Sabes que tú eres mi hermana Yo te quiero bastante Pero ella también la quiero bastante Bueno, pero Te puedo decir cuñado ahora Ok, tú también No, cuñado, cuñado ¿De qué vas a hacer, hermano? Cuñado, cuñado De mi p*** Ya ha pasado demasiado tiempo Y Yo te amo Te amo Te amo, te amo De verdad No creo O sea, bueno Que extraña tu forma de amar De verdad Ya no quiero Que extraña tu forma de amar Que extraña tu forma de amar Que extraña tu forma de amar Que extraña tu forma de amar